¡Suscríbete al canal! ¡Dos conejitos! ¡Hop! ¡Hop! ¡Tres conejitos! ¡Hop! 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 ¡Cuatro, cinco! ¡Hop! ¡Hop! ¡Vamos a contar hasta diez! Los conejitos están felices saltando en el jardín Cinco ya llegaron, pero cinco más vendrán Seis conejitos ¡Hop! ¡Hop! Siete conejitos ¡Hop! ¡Hop! Ocho conejitos ¡Hop! 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 Nueve, diez ¡Hop! ¡Hop! Contamos hasta el final Pero mamá no se detiene, quiere más diversión Cinco más están saltando y empezamos la cuenta otra vez Once conejitos ¡Hop! ¡Hop! Doce conejitos ¡Hop! ¡Hop! Trece conejitos ¡Hop! 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 Tatorce, quince ¡Hop! ¡Hop! Estamos casi al final Ahora todos juntos Saltando sin parar Cinco más aparecen Haciendo un gran alboroto Dieciséis conejitos ¡Hop! ¡Hop! Diecisiete conejitos ¡Hop! ¡Hop! Dieciocho conejitos ¡Hop! 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 Diecinueve, veinte ¡Hop! 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 Contamos hasta el final ¡Final! Los conejitos con mamá Saltando sin cesar Todos juntos ahora Vamos a contar y empezar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, hasta veinte ¡Hop! 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 ¡Hop!